La final es que jamás olvidaré, yo te lo puedo indicar, porque no vas a entender. La final es que te rijo, cuántos años la lloré, pero eso se terminó, porque no hay para estarán. La final con los brazos, la volván a la cama. La final es que te rijo, cuántos años la lloré, pero eso se terminó, porque no hay para estarán. La final es que te rijo, cuántos años la lloré, pero eso se terminó, porque no hay para estarán. La final es que te rijo, cuántos años la lloré, pero eso se terminó, porque no hay para estarán. La final es que te rijo, cuántos años la lloré, pero eso se terminó, porque no hay para estarán. La final es que te rijo, cuántos años la lloré, pero eso se terminó, porque no hay para estarán. La final es que te rijo, cuántos años la lloré, pero eso se terminó, porque no hay para estarán. La final es que te rijo, cuántos años la lloré, pero eso se terminó, porque no hay para estarán. La final es que te rijo, cuántos años la lloré, pero eso se terminó, porque no hay para estarán. La final es que te rijo, cuántos años la lloré, pero eso se terminó, porque no hay para estarán. La final es que te rijo.